... Queridos vecinos de Chauxina, Romilla y Romilla la Nueva... ...junto al concejal de deporte y primer teniente de alcalde... ...de este ayuntamiento, os invitamos a que participéis... ...a las diferentes actividades deportivas... ...que desde el ayuntamiento os preparamos... ...tales como el tenis, el pádel, baloncesto y la gimnasia rítmica... ...os esperamos a todos para que podáis desarrollar vuestro deporte... ...que os apetece y que queréis... ...siempre con la colaboración del ayuntamiento. Como bien ha dicho nuestro alcalde... ...además de tener los deportes municipales... ...tenemos otros deportes con los que tenemos convenio... ...a través de... ...económico o a través de instalaciones deportivas... ...y en las que también estáis invitados a apuntarse... ...y como hemos traído una solicitud en el ayuntamiento... ...en la que tenéis que venir y traer la rellena... ...antes del día 22 de septiembre... ...y apuntarse porque además de los deportes... ...tenemos también, además de los deportes municipales... ...también tenemos yoga, tenemos judo... ...zumba, baile moderno... ...y sobre todo el fútbol masculino y femenino... ...que tenemos nuestras instalaciones municipales... ...así que desde aquí, desde el ayuntamiento... ...desde la conciliaria de deportes... ...y con el alcalde conmigo presente... ...pues os invitamos a todos los vecinos... ...tanto de Chauchina, Romilla y Romilla la Nueva... ...a animaros a hacer deporte... ...que es lo más saludable que hay. Os esperamos. ¡Gracias!